¡Hola a todos! El cuento que os voy a contar hoy se titula El topo que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza. Es del editorial Beascoa. ¿Empezamos? Todo empezó cuando un día el topo asomó la cabeza por su agujero para ver si ya había salido el suelo. Aquello era gordo y marrón. Se parecía un poco a una salchicha. Y lo peor de todo, le fue a caer justo en su cabeza. ¡Pero qué ordinaried! chilló el topo. ¿Se puede saber quién se ha hecho esto en mi cabeza? Pero era tan corto de vista que no pudo descubrir a nadie. ¿Has sido tú la que se ha hecho esto en mi cabeza? Preguntó a la paloma que volaba por allí en aquel momento. Yo, ni hablar. Yo eso lo hago así, contestó la paloma. Y ¡plas! Un goterón húmedo y blancuzco se estrelló en el suelo, justo al lado del topo, y le salpicó hasta su pata derecha. ¿Has sido tú el que se ha hecho esto en mi cabeza? Preguntó al caballo que pasía en el prado. ¿Yo? ¡Ni hablar! Yo eso lo hago así, contestó el caballo. Y ¡pof, pof, 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 pof! Cinco boñigas grandes y redondas cayeron pesadamente, casi rozando al topo, que se quedó muy impresionado. Ya. ¿Has sido tú la que se ha hecho esto en mi cabeza? Preguntó a la liebre. Yo, ni hablar. Yo eso lo hago así, contestó la liebre. Y entonces, ¡ratatatatatatata! Quince balines redondos silbaron en los oídos del topo, que tuvo que dar un salto arriesgado para que no le aplastasen. ¿Has sido tú la que se ha hecho esto en mi cabeza? Preguntó a la cabra, que acababa de despertarse de un sueño agradable. ¿Yo? Yo eso lo hago así, contestó la cabra. Y tac, 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 un montón de pelotillas de color bombón rodaron por la hierba Al topo casi hasta le gustaron ¿Has sido tú la que se ha hecho esto en mi cabeza? Preguntó a la vaca, que estaba rumiando como siempre ¿Yo? Ni hablar, yo eso lo hago así, contestó la vaca Y ¡chof! Un pastelón marrón verdoso se chafó en la hierba, muy cerca del topo El topo se alegró muchísimo de que hubiera sido la vaca, de que no hubiera sido la vaca Quien se hubiera hecho aquello en su cabeza ¿Has sido tú la que se ha hecho esto en mi cabeza? Preguntó a la cerda ¿Yo? Ni hablar, yo eso lo hago así, contestó la cerda Y ¡flop! Una masa pequeña, oscura y blandita cayó en la hierba El topo se tapó la nariz ¿Habéis sido vosotros los que os habéis hecho esto en mi cabeza? Fue a preguntar de nuevo Pero cuando se acercó, vio que se trataba de dos moscas negras y gordas Estaban comiendo Por fin alguien que me podrá ayudar, pensó el topo ¿Sabéis quién se ha hecho esto en mi cabeza? Preguntó muy deprisa ¡Espera un poco! Zumbaron las moscas Y al cabo de un rato contestaron ¡Está claro! ¡Ha sido un perro! Por fin sabía el topo Quien se había hecho aquello en su cabeza ¡Hermenegildo! ¡El perro del carnicero! Veloz como un rayo Se encaramó en la caseta de Hermenegildo Y entonces, vino por aquí ¡Pling! Una bichuela diminuta y negra Aterrizó justo en la cabeza del perro Y feliz y contento El topo volvió a desaparecer dentro de su agujero Y colorín colorado Este cuento se ha terminado Espero que os haya gustado ¡Hasta pronto chicos!